Cacharreando sin estrés. Aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso. Te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas sobre video. Hoy vamos a ver una distribución ligera. Otra vez vamos a probarla en el Core 2 Duo con 2 GB de RAM y vamos a volver a Body 6. Yo con las últimas versiones de Body 5 no me había sentido cómodo, no sentía que la distribución no estaba del todo optimizada, pero algo hicieron con Body 6, algo acomodaron, algo hicieron que ha cambiado bastante la manera. Vamos a verlo. Bueno, Body 6.0.0, Kernel 5.4.0-72. El escritorio de ellos es Moksha, que es un escritorio propio, el Core 2 T5-5500, T5500 de dos núcleos 1.66 y de los 2 GB de RAM comenzó con 181 MB. Bastante bueno para hacer un sistema de arranque. Está basado en Ubuntu y creo que es de los más livianos que le he sentido. Ahorita estamos grabando a 25 cuadros, si no mal recuerdo, creo que es que, vamos a ver, 25, si a 25 cuadros. Y el procesador está a 30, 40% de uso. Sin embargo, se siente cómodo. Pocas aplicaciones. El SPAT, que es como manejador de texto. Ajustes del monitor, el soporte de lenguaje, en internet, cambiaron. El navegador antes no era Chromium. Y de repente cambiaron a Chromium. ¿Cuál es el motivo? No sé. Pero sí podemos ver que nada más abrirlo se gastó 200 MB. 200 y algo. Puede parecer mucho, pero yo lo probé y va muy bien. Claro, Chromium ahorita tiene esa disyuntiva que existe en cuanto a su uso, porque como saben, Google lo ha sacado del uso de las APIs. Entonces saben que Chromium era la versión abierta de Chrome que podía usar las APIs para sincronizar las cuentas y todo como lo hacía originalmente Chrome. Y eso fue capado, digámoslo así, por la gente de Chrome al proyecto. Eso hace que el navegador para muchos pierda algo desde... Ya lo escribí mal. Pierda algo. Pero realmente, si lo vemos aquí en su uso, se siente bastante bien. No sé si son impresiones mías. Lo estuve utilizando. Y siento inclusive que consume menos RAM con Chromium que con Chrome propiamente. Aun cuando, si les soy honesto, he usado Chromium en otras oportunidades y creo que aquí algo modificaron o algo optimizaron porque es que lo siento mucho mejor su funcionamiento y su uso de RAM, mucho menor que en otros. Bueno, sin problemas. Obviamente, por ejemplo, YouTube que está diseñado para que funcione con Chrome. Mejor digan lo que digan. Con Chromium se lleva muy bien. Bueno, miren que tengo el SPAT, el grabador y Chrome y estoy usando 850 MB. No trae software de Ofimatic instalado. Tuve que instalarle VLC para reproducir contenido multimedia y el Screen Recorder para montar. Bueno, viene con tunar para los archivos, la configuración del network. Bueno, tiene esta Body App Center, pero yo realmente utilicé Fue de Sinactis. No sé por qué. Yo he probado en otras ocasiones esta App Center de ellos. Y no me termina de convencer. En ese sentido, yo probé de Sinactis y me sentí más cómodo. Si está allí y sabemos que funciona y que funciona bien, ¿por qué no usarlo? Sinactis es un manejador de paquetes que ya tienen mucho tiempo en el mercado, mucho respaldo de la comunidad, que funciona, que funciona bien. Y que no causa errores normalmente en el sistema. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Aparte de eso, poco más. Tiene un modo presentación para cambiar los fondos de pantalla. En herramientas vamos a ver qué hay. Ok, bueno, lo que se puede hacer con el fondo. Este no es el fondo original. El fondo original es un fondo de Body con una piedra... Así como en equilibrio y cuando carga, carga con un movimiento. Aún así usa muy poco RAM. Caso curioso es que si nos venimos para acá, aquí es donde están... Las diferentes sesiones del escritorio. Las cuatro sesiones están acá, entonces no es aquí que las tiene abajo como lo tienen otras distribuciones. Me parece raro ese sitio, pero bueno. Aparte de este reloj, creo que son todos los widgets que tienen. Ok. Paneles, no me acuerdo qué era esto. Ah, bueno, para acomodar la bala, estas paneles de acá abajo. Como les digo, no mucho, pero lo que tiene, le funciona bien. Yo monté siempre el screen por... Sin actes y no dio problemas. Y si vamos a la parte aquí, vamos a reproducir un video. Va bastante bien. Yo mandé a instalar VLC. Puedo ir para adelante y para atrás. Claro, lo tengo acá. Voy a administrar este acá. Y tengo una curiosidad que vamos a ver más o menos cuánto el procesador se está usando. Ok. Esto es lo que les digo, pues que tengo las diferentes sesiones. Y si me vengo a esta sesión y veo acá, se está usando el 100%, pero cuando yo la reproducción del video lo que tengo usándose es el GIG apenas. O sea, o sea, me parece que el sistema está muy bien optimizado. Mosa como tal fluye, habría que ver. ¿Cómo le va si monto algún ofimática? Claro, aquí ya depende del equipo y lo que decida la persona. Pueden instalar desde GENUMERIC y... Y todo eso de GENUMERIC y CONCELIA y ABIWORK. O pueden montar LIBRE OFFICE. Yo creo que depende de la cantidad de RAM. Por ejemplo, aquí con los 2 GB que tenemos. Miren cómo rinden. Yo aquí podría montar LIBRE OFFICE y trabajar tranquilamente. Déjame bajarle volumen a esto. Pudiera tener LIBRE OFFICE sin ningún problema. Y trabajar con RAID y todo lo demás. Si tuviera menos RAM, la verdad es que si levanta con 180 GB, podría tener inclusive 1 GB y bien utilizado. Con 1,5 GB pudiera trabajar el sistema. Pero ahí sí preferiría yo ABIWORK o algo parecido. GENUMERIC, algo liviano. Pero con los 2 GB no. Con los 2 GB pueden trabajar cómodamente con LIBRE OFFICE. Y miren cómo. O sea, todo lo que hemos abierto. Por acá dejé abierto el reproductor. Estamos grabando. Bueno, el SPAC no ocupa mucho. El navegador ya tiene varias pestañas abiertas. Que saben que mientras más se vayan cargando más espacio, si estoy usando en RAM. Tengo abierto SINACTIC y aún así va bien. Me parece que ha evolucionado bastante bien BODY en esta versión. Y está dando buenos resultados. En cuanto a la prueba del navegador. Bueno, pude abrir 50 ventanas. La RAM me hubiera permitido abrir más. Pero sí sentí un ralentizamiento. Y creo que, bueno, aquí sí pasó un poco de factura al utilizar Chromium. Creo que es un poco más pesado en procesar las páginas. Y le pedí un poco más el procesador. Sin embargo, abrir 50 pestañas y poder seguir trabajando. Se puede considerar que es suficiente para un equipo de este tipo. De todos modos, es todo por hoy y espero que les haya gustado.